Rindogor Rindogor Tengo, señor La voz, mamá Aquí me siento Estoy a voz y mi La palabra La voz, mamá Aquí me siento Estoy a voz y mi La palabra Son las palabras Aquí me siento Estoy a voz y mi Estoy a voz y mi La palabra Estoy a voz y mi 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 Que el hombre me Tú te sorrindo Te está me estén Si llama Espíritu Y Jesús La voz me va Aquí me siento Que este a vos y en ti La voz me va Aquí me siento Que este a vos y en ti La voz me va Aquí me siento Que este a vos y en ti La voz me va Aquí me siento La voz me va Aquí me siento